Música Buenas tardes, tengan todos sus canciones Bienvenidos a la Tierra del Sol Sonalá, Jalisco, México Y en esta Expo Manos con las becas Les damos la cordial bienvenida Mis amigos El chino Mi amigo también El gallo, Eduardo Velásquez Y bajo las composiciones de ellos Vamos a redescubrir e imaginarnos Toda la grandeza de esta tierra Incluyendo su hermosa gente El de la voz, José Guadalupe Gutiérrez Rato Lupillo Les decimos, bienvenidos a Tóndala Oiga usted, camarante Si le voy a este destino A mi respiro en mi casa Haga un acto En su camino Venga de donde viniera Aquí viene la gente buena Bienvenidos a mi tierra A la cuna Tierra del sol 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 En verdad Yo los invito Si tienen oportunidad Tierra del sol Tierra del sol Tierra del sol Lugar donde sale el sol En la bella amistad De paz y amor Lugar donde sale el sol Lugar donde sale el sol Todos ustedes los talentosos alfareros Talentosos atesanos Es musicalizar todo lo que ustedes hacen Darles notas a todo lo que ustedes son herederos Estas canciones son propuestas del maestro Pablo De su servidor Y el siguiente tema se llama Llévame a Tonalá A ver qué les parece Llévame a lugares Donde siempre sale el sol Dicen de barro de su corazón Llévame al hermoso Tonalá Ya poné al lugar que la reina Sigo al pili goberno Tu hay platuán y que se empielo Por el bien del lindo Tonalá Llévame a mirar la tierra de Nahuales Llévame a ver la jugada de Tastuanes Llévame a la tierra del barro bandera Llévame a escatado Bellatillo, bruñido y greta, llévame al cielo de la reina, llévame a Inconalá. Llévame a mirar la tierra de Nahuatl, llévame a ver la jugada de Tazualé, llévame a la tierra del barro bandera. Llévame, Bellatillo, bruñido y greta, llévame al cielo de la reina, llévame a Inconalá. Llévame al cielo de la reina, llévame a Inconalá. ¡Bien! 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 En todos los aspectos generales de por qué la escuadrería tolalense ha descendido a nivel mundial. Hasta antes de la llegada de los ibéricos a esta área, había dos lejnias, los tecuejes y los cocas. Los cocas es una palabra náhuatl que viene de comín. Y comín significa olla y la palabra cano del lugar, es decir, el lugar de las ollas. Después este gentilicio cambió a cocatlo y con la llegada de los ibéricos posteriormente a los cocas. Se tiene datado de que por el área del clan del Guaje, más o menos entre el año 400 y 900 después de Cristo, se encontraron los vestigios arqueológicos más viejos de esta área. Y donde la técnica del pseudo-plocinel es la más importante y que es el origen más directo del barro gruñido. Al pasar el tiempo, ya en la época virreinal, la alfarería tonalteca o tonalense trascendió fronteras. ¿Por qué? Porque aproximadamente desde el año de 1570 hasta 1820, la Nau de China, que fue el medio transatlántico más importante, fue la que llevó a los confines del mundo conocido, la alfarería tonalense. Esta ruta comercial básicamente empezaba en China, llegaba a lo que es ahorita Barra de Navidad, allí había un puerto, después al puerto de Acapulco, de Acapulco hasta Veracruz, y de Veracruz había una pequeña escala en Cuba y de ahí directo hasta Sevilla, España. Toda esa ruta recorrió la alfarería tonalense, pero era conocida como alfarería o loza de Guadalajara. La loza era tan bonita, tan colorida, tan mágica, que muchas veces también los tefalcates de esta alfarería los ingerían, por lo regular, las mujeres de la corte española. Pasan tiempo y después en el porfiliato resurge la alfarería tonalense, porque en 1889 se inaugura en Francia la Torre Eiffel, y ahí una comitiva de Tastuanes, pero también de loza de Guadalajara en el pabellón mexicano, fue espectacular, volvió a recorgir la alfarería tonalense. Y después en el año de 1893, en la exposición internacional de Chicago, para conmemorar el 400 aniversario de la llegada a estas tierras de Cristóbal Colón, también ahí una comitiva de Tastuanes y de alfareros tonalenses, que básicamente eran los mismos de los que fueron a Francia, que tienen otra connotación importante a la alfarería de nuestro pueblo. Y localmente no es, sino hasta el año de 1921, que el doctor Atle, en la Ciudad de México, y allá en Los Ángeles, California, Javier Guerrero Galván, también de sangre tonalense, le dan otra caris a la alfarería tonalense. Y concretamente, el doctor Atle, porque se tiene documentado que aquí, él llegó desde el año de 1919, aquí nomás, cruzando por la de 16 de septiembre, y aquí, santo desgollado, con Amado Galván Rodríguez, Zacarías Jimón Basulto, Cristóbal Maestro, y toda una pléyade de alfareros que tienen mágicas ideas y mágicas creaciones como ustedes, todos los que están aquí, ahorita en esta exposición de manos tonalenses. Sigue pasando el tiempo, y la alfarería tonalense sigue, sigue y sigue. Y otro resurgimiento se le da, porque en el año de 1954, 1964 y 2021, se le condecoró alfareros con el Galardón Jalisco. El primero fue con Amado Galván Rodríguez, el segundo con don José Bernal de Campechano, y el tercero con la alfarera María del Rosario Jimón Barba. En 1974, don Marcos Arana Cervantes, en los portales, en el atrio y en el corredor de la parroquia, forma la primera exposición tonalenseca. En 1977, cuando se crea el Premio Nacional de la Cerámica, Salvador Vázquez Carmona y Casio Pajarito González. Y Antonio Ortiz Puente Ximen, reciben las primeras preseas por ser los alfareros en barro tradicional, en barro contemporáneo. Y en 1977, el que logra esas preseas es Juan Antonio Mateos Nuño. Y en 1978, esas tres primeras elecciones, también Salvador Vázquez Carmona lo logra. Podemos hablar muchísimo de la historia de la alfarería tonalense, tonalteca, de sus mágicas manos, de sus magníficas creaciones, de sus hombres cabales, de sus hombres reales. Pero lo dejaremos para una próxima entrega de Cantarte, tonalá, crónica musical. Y bueno, antes no quiero, sin presumirles, esta hermosa guitarra que tenemos aquí, muy bellamente decorada por un alfarero que ustedes conocen y que es parte de ustedes, que es don José Jarero. Él decoró esta guitarra y esas hermosas manos mágicas, pues también, no nomás, hacen lucir la alfarería. Muchísimas gracias. Continuamos, vamos a cantarte tonalá. ¡Bravo! Queremos agradecer por ahí a nuestros amigos socios culturales que están en todas las batallas, a los compañeros de MXTV, ahí están por allá, también a la Unión de Artesanos, al buen Poncho Rendería, muchas gracias por la invitación, por estar sazonando este evento. La siguiente ocasión va en el sentido Lupillo, lo que estamos viendo por aquí, mira, hay mucha, por ahí veo algunos sabores, está ahí de entrada el té de nuestro compañero José, un saludo al buen José, por ahí vemos como licor de la compañera. Entonces, tenemos sabores también aquí en tonalá y esta canción se llama Tonalá, tonalá me late, tonalá me sabe. A ver qué les parece. A barro me sabe, yo pruebo sus calles, jugos a fruta de zapote y flor de tonalá. Olor a cura alfadera, que sabe a rico, olor a tierra, huele a canelor, su loza de fuego, su loza de fuego, su loza de olor. Qué rico huele lo que veo, taparse un pase hasta los dedos, tonalá, 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 a mí me late, a mí me late, tonalá, 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 a mí me sabe, me sabe a pura tradición, su historia es sabor y sante, sabe a cultura, tonalá, tonalá, a mí me late, a mí me sabe, tonalá, 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 a mí me sabe, tu, tonalá, 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 a mí me late, tu, me sabe a pura tradición, su historia es sabor y sante, sabe a cultura, tonalá, a mí me late, a mí me late, a mí me late, 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 a mí me late, ¡Sales Pablo! Pablo Mechón, la música, guitarra del gallo, cantante, un brazo, te quedó, tonalá, los date a todos, muchísimas gracias, otra, 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 antes de continuar queremos invitar a este escenario para ya despedidos con una canción a los que tan amablemente nos han ofrecido su hospitalidad, su amabilidad e invitarnos a este tipo de eventos que son a Juan Pablo Guzmán, gracias a este escenario para que se acompañan, también, y también a otro aliado, perdóname Juan Pablo, algo en su ciudadano, algo en su ciudadano, gracias, y también a los que se acompañan, pues agradecer mucho la presencia de todos los grandes maestros artesanos, también el espacio que se nos dio aquí en la Expo Manos Tonalpecas, y sobre todo el espacio y la buena música, la buena lírica de los amigos de cantarte. ¡Un aplauso para ellos! En ese sentido, pues agradecerles también porque en una de las canciones le rinden homenaje a quien fuera conocido por la mayoría del pueblo como el Tastuan Mayor, a mi bisabuelo Miguel Pila, que fue uno de los iniciadores de esta danza de Tastuanes que da identidad a la cultura del pueblo. Muchas gracias y a todos un bendecido fin de semana. Espero hayan vendido mucho de su muy fina artesanía. ¡Aiscaquema! Bueno muchachos, pues yo qué les puedo decir. Gracias por estar aquí. Nos faltó gente, pero ya vendrán otros eventos. Y pues gracias, gracias compañeros de cantarte otra vez. Pila, pues bien, vamos. Vendrán otros y a seguir trabajando. Muchachos, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Ya sé que tenemos mucho trabajo o muchas broncas que hacer en su casa, pero aquí estamos. Así que se vienen cosas buenas y a trabajar. ¿Sale? Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias. Los recordamos que nos pueden seguir al proyecto de cantarte por medio de todas las redes sociales. Estamos en Facebook. Estamos también en... El maestro Pablo hace TikTok. Y Pablo hace... También ahí hace segunda. Síganos, ahí estamos subiendo la crónica musical. Con esta canción nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No sin antes recordarles que los científicos dicen que estamos hechos de átomo. Los historiadores dicen que estamos hechos de historia. Pero yo estoy seguro que toda la gente que estamos aquí, estamos hechos de barro. Todos estamos hechos de barro. ¡Bravo! ¡Bravo! El 25 de julio, en esta joven ciudad, recordamos la batalla de Navañón. ¡Bravo! Y un pastor... ¡Ay, ya tenemos! ¡Ay! Cuenta aquí a los españoles... ...en el cerro del ombligo... ...los guerreros coyulenses... ...y el suave duro y tupido... ...y se dejaron... ...pero en gran caballo blanco... ...cuando clamaron al cielo... ...santo Santiago llegaba... ...y esos guerreros... ...vencieron... ...el gran caballo blanco... ...cuando clamaron al cielo... ...santo Santiago llegaban... ...y esos guerreros... ...vencieron... ¡Vencieron! 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 ¡Vencieron todos los... ...stazones! ¡Vencieron! ¡Vencieron! Rompe el silencio Un cuento Listo está don Miguel Pilar Manda que suene el tambor Que llore ¡Ay, que quema! 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 Que llegué en caballo blanco Cuando tomaron al cielo Santo Santiago llegaba Y esos guerreros vencieron Pero ya en caballo blanco Cuando clamaron al cielo Santo Santiago llegaban Y a los platuanís Vencieron Muchísimas gracias Gente bonita Gente del pueblo Gente alfarera Artesana Y a todos los que nos visitan Muchísimas gracias Por su atención Somos Cantarte Tornalá Hasta pronto Ah, Dios Y a todos los que nos visitan Sistemas ¡Teamientos! ¡Vamos! Gracias Ay, qué bonito, qué bonito es ver del cerro de la reina La grandeza de esta villa alfarera Con orgullo de vos hoy de Tonala Ay, qué bonito, qué bonita son sus fiestas populares Sus lucitas, la jugada de Castro ayer Qué bonita es la ciudad de Tonala Millón de bellas mujeres decoradas a pincel Hombres moldeados con barro llevan la historia a su piel Esa tienda tiene magia, que hasta las piedras se me canta Soy la ciga, soy el tía, que soy la piedra en la que amparo Soy Tonala y soy la igual Soy ese cargo que jamás se romperá Soy Tonala y soy casual Mi nombre es barro y me ha pedido hacia guerra Soy Tonala Mucho de bellas mujeres Mucho de bellas mujeres Decoradas a pinceles decoradas a pincel Hombres moldeados con barro llevan la historia a su piel Esta tierra tiene magia, que hasta las piedras se me canta Soy así, soy el tía, que soy la piedra en la que amparo Soy Tonala y soy Tanoa Soy Tonala y soy Tanoa Soy Tonala y soy Tonala Soy Tonala yeni Aquí vemos muchísimas gracias Nos están desmigando y cantando Aplausos 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 Aplausos